En caso de que la gente de Ixtaxoquitlán elija como presidenta municipal a Guadalupe Cortés Báez, apoyaría a las mujeres creando talleres de costura para apoyar su economía, ya que confeccionarían uniformes escolares y deportivos. Mire, yo creo que, por ejemplo, apoyando la economía de la mujer, podemos crear pequeños talleres de costura, donde podamos organizadamente subsidiar en algo el apoyo a lo mejor a los uniformes escolares. ¿Por qué no? Así han empezado todas las grandes fábricas a desarrollar una actividad. También la candidata del PES se dirigió a los jóvenes, a quienes les envió un mensaje en el cual se compromete a apoyarlos con eventos deportivos y de esta forma a dejarlos de las drogas y la delincuencia. Para finalizar, apuntó que se debería dignificar a la policía de Ixtaxoquitlán. Crear en el municipio, que en todos los pueblos les gusta mucho el fútbol, ¿por qué no apoyarlos a grupos de emprendedores, a estos jóvenes que hoy nos acompañan, a crear una fuente de empleo como es detonar unas pequeñas empresas o microempresas donde puedan hacerse uniformes escolares? ¿Por qué no invertirle a esa parte que nos daría, por supuesto, nos daría empleo y reduciríamos totalmente que los jóvenes estén en las drogas, que los jóvenes anden en delincuencia, que los jóvenes estén olvidados, que no haya forma de voltear a verlos. Hoy quiero decirle a los jóvenes que me hicieron la grande sorpresa de recibirme y estándome acompañando aquí, que me compromete mucho que lo hayan hecho así, porque ahora sé que ellos están pensando que Lupita Cortés en Encuentro Social somos una opción. Sí es grave, y no tan solo en inseguridad, sino que también los policías no tienen las garantías de su trabajo, que están mal pagados y que no son atendidos ni con dignidad ni con respeto. Yo creo que la parte de la policía es una parte muy importante, pero no le podemos exigir cuando no les damos las garantías como gobierno. De primero ser cálidos con ellos y en segunda de que estén bien pagados. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.